Es mi muchacho. Es mi muchacho, Neto. Tiene 17 años, pero es capaz de matar a los mejores. Trabaja para mí. ¿Quiere decir que es un soplón? Es del equipo. Tengo ojos por todas partes. Trafica con marihuana para mantener a la familia. Siempre que algo pasa, él me avisa. Grandes transacciones. ¿Confía en él? Sí, por supuesto que confío. Protejo a su madre, que es indocumentada. Aquí viene, aquí viene. Aquí viene. Pon atención. Eso es. Quiero acción. ¿Qué esperan? ¿No crees que esto es sexy? Eso es. Mira el intercambio de manos. Ah, ya. Sí. ¿Cuánto fue la última vez que detuviste a un sospechoso? Hace unas semanas. ¿Necesitas práctica? Son unos estudiantes. Hoy tendrás su lección. ¿Qué? Detendremos a esos niños fresas por estar comprando marihuana. No. Nunca solicites refuerzos.